Este es un 2012 Lincoln MKZ. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélite sin comerciales, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, y este vehículo tiene menos de 17,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.